Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí realmente es un gusto, es un placer estar aquí en Valle Amauta 3, pudiendo hacer realidad la demanda, la necesidad, el sueño de muchas familias. Así como lo ha dicho la señora Ana Catamayo, por años, casi décadas ha estado esperando el agua y el agua ya llegó a su domicilio. Nos ha invitado amablemente, hemos ingresado a su vivienda y ella ha podido abrir el caño y ha visto que ya el agua está al interior de su domicilio, es una realidad. Ella, como me dice, su familia es de Huancabelica. Y como sus padres son de Huancabelica, ella es de Chanchamayo. O sea, ella refleja la realidad de muchas familias peruanas, que con ilusión dejó su tierra y vino a la capital de la República, pensando que aquí era mucho más fácil tener todos los servicios. Sus padres de Huancabelica, ella de Chanchamayo, viene a Lima y 20 años sin agua. Bueno, esa realidad tenemos que cambiarla. Por eso nosotros este año, desde que estamos en gobierno, en los últimos tres meses, hemos transferido entre 9.000 a 10.000 millones de soles a las regiones, a todas las regiones del Perú, a los municipios, para que hagan este tipo de obras. Solamente en saneamiento se ha transferido 1.800 millones de soles a través del Ministerio de Vivienda para que se hagan este tipo de obras de agua potable en las diferentes ciudades del Perú. Pero Lima, siendo la capital, también tiene mucha gente sin agua. Uno puede pensar que solamente se requiere agua potable en las ciudades alejadas de la capital de la República. Pero no, aquí en Lima hay todavía una gran falta de atención de agua potable. Por eso ahora, aquí en Valle Amauta, con una inversión de más de 20 millones de soles, estamos solucionando el problema de agua potable de miles de familias que no la tenían. Pero como Lima también tiene demanda, estamos a través de una inversión, ya no a través de los gobiernos regionales y municipios, sino a través de CEDAPAL, de una inversión de más de 1.400 millones de soles, haciendo 10 proyectos adicionales al de Valle Amauta. No solamente estamos acá, porque no queremos que como la señora Ana Catamayo, los limeños o los que viven en Lima, esperen 20 años como ha esperado ella para que llegue el agua. Queremos nosotros en los próximos 3 años, 2019, 2020 y 2021, atender la demanda de toda la población de Lima en función de los proyectos que estamos haciendo. Estamos ahorita trabajando el esquema Alta Paloma, el esquema de Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, el esquema Guampaní, el esquema Prolongación Nicolás de Piedro, Valle Amauta, pero ya veo los hijos de Valle Amauta, o sea, también ya la necesidad continúa, los hijos. El esquema Cieneguilla, el esquema de Musa, cuarta y quinta etapa, el esquema Independencia, Unificada y Ermitaño, el esquema Víctor Raúl, Aya La Torre, Lima Norte 3, son por decir algunos los proyectos que ya están en ejecución con una inversión de más de 1.400 millones en Lima, en Lima, sí, aquí para atender a más de 740 mil personas que aquí en Lima no tienen agua. Entonces, el trabajo es grande, por eso tenemos que hacerlo en conjunto, el gobierno lo hace a través de Cerapal, pero no es suficiente y por eso es importante que esté aquí el alcalde Diate, porque él representa, él es presidente de la AMPE, de la Asociación de Municipalidades del Perú, él representa a todos los alcaldes del Perú y con ellos tenemos que trabajar, con él, así como él, con todos los alcaldes, porque no tenemos manos para hacer todo a la vez y tenemos que transferir presupuesto, pero tienen que trabajar los alcaldes con honestidad y por eso es importante, dentro de dos meses vamos a elegir nuevas autoridades, ustedes, señores, señoras, van a elegir a los nuevos alcaldes de su distrito, de su provincia, en las regiones van a atender, hay que elegir buenas autoridades, hagamos el esfuerzo de elegir buenas autoridades, porque de eso depende, de no esperar 20 años como la señora Ana y podamos atender las problemáticas en 2, 3, 4 años y no en 20 años, así que hay mucho para hacer, pero mientras que trabajamos para cumplir nuestras metas, en el camino tenemos la satisfacción de ir atendiendo las necesidades de familias como la señora Ana y podemos ir dando bienestar, dando salud, porque el agua potable es salud para la familia que tiene acceso a este servicio. Así que contento, trabajando aquí con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con CEDAPAL, de la mano, con las municipalidades, dando, como hemos dicho, bienestar progresivo a las familias de todo el Perú. Así que sigamos trabajando, Ministro, usted tiene una gran responsabilidad en Lima y en todo el Perú. Yo estoy seguro que le va a poner todo su esfuerzo para que familias como las del Valle de Mauta 3 vean atendida su demanda por años y no solamente la salud, sino la economía, porque eso es lo contradictorio. Por eso, familias de pocos recursos tienen que pagar mucho más por el agua que familias que tienen más recursos. Entonces, por un tema de salud, por un tema de justicia y por un tema de desarrollo, vamos a trabajar por los que menos tienes dándole los servicios prioritarios. Por eso estamos aquí desde muy temprano, en la mañana, en Valle de Mauta, atendiendo estas necesidades. Gracias, señora Ana, y por ustedes seguiremos trabajando y por familias como usted. Gracias. Agradecemos las palabras del Presidente de la República, Martín Vizcarra. El Perú primero. Gobierno del Perú.